Pero bueno, vamos a orar. Gracias Padre te damos Señor por esta preciosa palabra santa, hermosa Señor que tú siempre nos das día con día Señor. Ayúdanos Padre Santo a tener esa sed Padre, esa hambre Señor de seguir meditando en tu palabra día con día Señor. Gracias Padre te damos por este tiempo Señor. Ayúdanos a en nuestro corazón recibir tu preciosa palabra Señor. Y te pido Señor que tú seas Padre el que hable a los corazones de mis hermanos Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Había en un tiempo, en el año de 1860, año 1865, estaba un problema en este país de los Estados Unidos. Se estaban tratando de formar los estados de la Unión Americana. Amén. Entonces había un conflicto y pasaron tantas cosas, ¿no? Muchos de los jóvenes van a saber más qué estaba pasando ahí. Era una guerra civil entre los estados del norte y los estados del sur. ¿Verdad? No entraremos más a detalle, pero se dice que esta guerra ha cobrado más vidas que cualquier otra guerra. Más vidas americanas, ¿sí? Eso nos habla que muchas de las veces donde más somos lastimados, es donde más pasamos tiempo. ¿Verdad? En nuestra propia casa. ¿Verdad? Pero la idea, el punto es que un día algunos pastores se reunieron y le dijeron al presidente Abraham Lincoln, en aquel entonces le dijeron, queremos hacer un servicio, obviamente de alabanza y de adoración, pero también queremos orar por lo que está sucediendo alrededor. Hicieron ese servicio, fue el presidente Abraham Lincoln, fue ahí, uno de los pastores levantó la mano después de tantas oraciones que se estaban haciendo y uno de los pastores levantó la mano y quiso decir, yo quiero que todos estemos de acuerdo en mi oración. Quisiera que oráramos porque el día de mañana ganemos la batalla, porque nosotros seamos los que estamos bendecidos por medio de la batalla, pero sobre todo que Dios esté de nuestro lado. Nada, nada pasaba, o sea, cualquiera hubiera dicho amén, ¿sí o no? Todos querían, en esa situación tan difícil, todos clamamos porque Dios esté de nuestro lado. Más sin embargo, el presidente Abraham Lincoln dijo algo así. Estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero yo quisiera orar de una manera diferente. Yo quiero orar porque al final del día, suceda lo que suceda, yo esté del lado de Dios. Yo quiero orar porque cualquier circunstancia que pase en la batalla o en el día a día, todos los días yo permanezca en el lado de Dios. Amén. Ahora, Romanos 12.2 nos dice lo siguiente, dice, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Entonces, la palabra siglo en el griego venía de la palabra aion, que se refiere más que todo a un mundo, a un lapso de tiempo, ¿sí? O a un sistema que regía en aquel entonces. Entonces, cuando nos dice que no nos acomodemos este siglo, que no nos conformemos a lo que está sucediendo, nos está diciendo que no seamos parte de lo que está pasando en nuestros días. ¿Ok? Y entonces, para eso nosotros tenemos que voltear a nuestros lados, o a nuestro alrededor, y ver qué está pasando. ¿Qué está pasando? Ahorita mismo, si tú volteas a tu alrededor, tú estás viendo información. Tú ves información, pero tú la captas con tu propia percepción. ¿Sí? Entonces, lo que tú estás viviendo es una realidad. Y todos aquí tenemos realidades diferentes. ¿Sí? Porque algunos, por ejemplo, están viendo que pueden aprender algo el día de hoy, pero otros están diciendo, ¿y a qué hora se acabará para que me vaya a comer unos tacos? ¿Sí? Porque en medio de la información, metemos nuestra percepción. ¿Sí? Y voy a algún lado, no se me desesperen. Tiene sentido esto, ¿eh? Porque ya estoy viendo que, como dicen, esto es un servicio. Ahora, ¿ustedes han escuchado de una verdad relativa? ¿No? ¿Ustedes han escuchado personas que dicen, la verdad es relativa, ¿no? ¿Sí? O sea, pero nosotros sabemos que la verdad, la verdad nunca cambia. La misma verdad que yo experimento el día de hoy, la experimentarán mis hijos, y mis nietos, y los hijos de mis nietos. ¿Sí? Porque la verdad es eterna. Lo que sí cambia es la realidad. Voy para algún lado, no se me desesperen. Nosotros lo que vivimos en la cultura, a nuestro alrededor, es una realidad dividida. ¿Sí? Porque no existe tal cosa como una verdad relativa. Una persona que te dice, existe la verdad relativa. Voy a explicar un poco más. que si mi punto de vista sobre algo, yo digo que es mi verdad. Y si a ti te parece otra cosa, ok, no te preocupes, esa es tu verdad. No hay tal cosa. No hay tal cosa. Porque la verdad relativa no existe. Una persona te dice, la verdad relativa sí existe. Le puedes preguntar, ¿y eso que me estás diciendo es verdad o no es verdad? La misma verdad relativa tumba la misma oración que él está haciendo. Ahora, imagínate que la verdad es como un libro grandísimo, eterno. ¿Verdad? Y la realidad que tú y yo vivimos, simplemente mi realidad, apenas son una o dos, tres hojas de ese libro. Y cada uno somos parte de ese libro. Cada uno somos parte de esa realidad. De esa verdad. Pero la vemos desde nuestro punto de vista y eso se convierte en una realidad. Ahora, la estoy confundiendo bastante. Ahora, existe una realidad social, ¿sí? Dividida. Les voy a explicar. En el año de 1779, no, 1789 a 1799 sucedió algo que cambió el mundo. La revolución francesa. Cuando el mundo se dividió, se puso porque gobernaba un sistema monárquico, donde todos obedecían a un rey. Entonces, todos se dividieron entre un lado. O sea, lo que empezó a suceder es que ahora no todos estaban de acuerdo al rey. El rey se sentaba en medio y los del lado derecho eran los que estaban de acuerdo con el rey y los del lado izquierdo eran los que se oponían a muchas cosas con respecto al rey. Y de ahí sucedió dos polaridades. La polaridad del lado derecho y del lado izquierdo. Ese es el contraste más grande que sucede en nuestra sociedad. Una realidad política. Y esto nos afecta mucho. Si no lo entendemos, nos afecta mucho porque hay gente que tiene una opinión que se acerca más al lado derecho, pero hay otra gente que tiene otra opinión que se acerca al lado izquierdo. ¿Sí? Bueno, voy a ponerles una imagen. Espera un segundo. ¿Puedes poner la de... la fotografía de derecha a izquierda? Miren, la izquierda por lo regular los valores eran la solidaridad, la equidad, la justicia social y el cambio. ¿Ok? Del lado derecho, los valores de ellos eran el orden, la seguridad, la autoridad y la tradición. ¿Sí? ¿Sí? Lo curioso aquí que ambos están de acuerdo con la libertad y la justicia. O sea, ambos quieren libertad y justicia, pero si ambos quieren libertad y justicia, ¿por qué están divididos? Porque tienen una perspectiva diferente de la libertad y de la justicia. Lo que es obvio para uno, no es obvio para otro. Y esas son dos realidades diferentes. ¿Sí? Ahora, ¿influirá eso dentro de la iglesia? Yo no puedo creer que hay dos cristianos aquí que vienen a alabar a Dios, que conviven, que escuchan la palabra, se invitan a comer, y pelean por política ya. Y empieza un dilema entre ellos dos. ¿Sí me entienden? O sea, ¿sí me explico? ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Cómo pueden defender la perspectiva que ellos mismos tienen? Entonces, ¿sí nos va a servir que entendamos por qué opinamos de diferente manera? Ahora, ahora, hay una realidad individual. Como ya les digo, la verdad es información. ¿Sí? La palabra de Dios es información. Es una verdad. ¿Sí me explico? Ahora, ¿puedes poner la foto que sigue, por favor? ¿Ese número qué es? ¿Sí me entienden? Yo estoy tratando de ver, oye, pues, hay una información ahí, hay una verdad. Pero si yo le pregunto a él, si yo le pregunto a él qué número es, él va a decir es su nueve. Pero si yo le pregunto a ella, ella va a decir que es su seis. ¿Quién está en lo correcto? Es una realidad dividida. El problema que ellos creen tiene la razón. El problema que ellos interpretan la verdad es de su propia perspectiva. Por aquí llegó él y dijo, este es su nueve y por aquí llegó ella y dijo, no, pues, eso es seis. ¿Sí? Pero la verdad puede ser totalmente diferente. ¿Sí? Entonces, ahí entendemos que la realidad es relativa. La realidad tiene que ver con respecto con qué lentes tú ves la vida. Mira, te voy a contar algo para que hay una mujer en el aeropuerto, no sé si ya se los había contado antes, pero bueno, hay una mujer en el aeropuerto, le toca esperar por muchas horas y dice, voy a ir a comprar un libro. Se va a la librería, pero de pronto en la librería ve que también hay una bolsita de galletas y agarra y compra las galletas, se las lleva y dice, bueno, me quedan como dos horas todavía. Dice, me voy a sentar a ver aquí y esperar. Se sienta y de pronto a su lado se sienta otro hombre y de pronto ese hombre agarra una galleta de la bolsa que está en medio de los dos y se la empieza a comer. Y la mujer ve y dice, se enoja, ¿cómo es posible este ladrón? En mis narices me está robando. ¿Sí? Ella agarra, no dice nada porque viene a esta iglesia y agarra una galleta y también se la come. El varón también agarra otra galleta y ella otra y ella otra y al final queda una última y el varón la agarra y le corta mitad y mitad. la mujer se queda con un dolor en su corazón tan grande que dice, oh man, ¿cómo puede ser posible que exista gente así? Entonces, cuando llega al avión ya está en el avión y dice, ni modo, bueno, me voy a poner a leer mi libro y agarra y extiende su mano así a su bolsa para sacar el libro y se da cuenta que había una bolsa de galletas ahí. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me explico? Ella pensaba que la bolsa que se estaban comiendo era la de ella pero en realidad la bolsa que se estaban comiendo era la de él. ¿Sí vieron cómo cambió el punto de vista diferente? Entonces nosotros debemos de estar conscientes de que existen puntos de vista diferentes. Existen diferentes realidades. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros entendemos esto? Recuerda, información más mi percepción igual a realidad. ¿Sí? Yo tengo una realidad pero cuando yo entiendo que mi realidad se basa en cómo yo interpreto la relación quiere decir que mi realidad es diferente a la de los demás. ¿Sí? ¿Sí? Porque entonces ya nos volvemos más compasivos, más misericordiosos. Porque entonces decimos oh bueno es que yo lo veo de esta manera. ¿Cómo puede ser posible que tú no lo entiendas? Porque él tiene otra perspectiva de la realidad. ¿Y cómo se forma esa perspectiva de esa realidad? Por el entorno en el que vivió todos los años. ¿Sí? ¿Cómo fue su vida desde un principio, desde niño? ¿Qué fue lo que le dijeron? ¿Cómo lo educaron? ¿Sí? ¿Has escuchado mujeres que dicen todos los hombres son iguales? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen una perspectiva, ¿verdad? Tienen una perspectiva formada, basada en experiencias que la llevaron a tomar esa perspectiva. Entonces, ahí está el reto, ahí está lo que podemos estar metidos nosotros en querer no sólo no aceptar la realidad de otro, sino que queremos imponerles nuestra propia realidad. ¿Me explico? Eso es el terrible problema que pasa con nosotros. Porque de pronto no vemos que alguien está haciendo lo correcto. ¿Lo correcto en base a qué? ¿A la verdad o a mi realidad? A mi realidad. Porque se está intercediendo, está, en medio de eso está la perspectiva mía que ve la verdad y la convierte en mi realidad. Lo estoy repitiendo mucho para que podamos entender. Ahora, nuestro enfoque es claro. Nuestro enfoque es acercarnos a la verdad. Pero, ¿cómo lo hago, hermano? Pero, ¿cómo lo hago? ¿Puedes poner la última fotografía? ¿Tú ves esa situación? Lo primero que debemos de hacer es tener una expectativa más abierta, una perspectiva más abierta de las cosas. Saber que lo que nos rodea a nosotros no es todo. Entonces, desde una perspectiva más elevada, a lo mejor tú encuentras que arriba del 9 hay un 2 y abajo, perdón, de ese número, ya estoy diciendo 9, hay un 1. Entonces, dices, oh, es 261. Entonces, ella tiene la razón. ¿Sí me explico? ¿Sí? Desde esa perspectiva amplia. Pero, si de pronto veo un 4 aquí y un 3 arriba, entonces, eso es un 493. ¿Verdad? Perdón que no les pude poner los números ahí, pero bueno. Entonces, nos inclinamos a que él tiene la razón. ¿Sí? Eso nos va a ayudar cuando nosotros entendemos que no debemos de estar sujetos a nuestra perspectiva. que cuando nosotros hablemos con un hermano acerca de una situación, yo me desconecto de mis perspectivas de la situación y la interpreto desde un nivel más elevado, más amplio y más atemporal, que quiere decir fuera del tiempo. Porque imagínate que si de pronto el autor de esa información, puede ser que alguien estaba escribiendo algo y llega ahí y dice, oh sí, no es un 9, no es un 6, es una G porque yo quería escribir la palabra Gol, pero no me dio tiempo, alguien me habló y escribí, nomás lo dejé así. Entonces, ¿quién tenía la verdad ahí? Ninguno. ¿Por qué? Porque trascendió después del tiempo, después del momento que estaba sucediendo. A veces tú y yo pasamos por situaciones difíciles. En ese momento esa es nuestra realidad. Pero si nos ponemos a pensar que si dejamos que Dios trabaje en nosotros, posiblemente era mi realidad pero no era mi verdad. Entonces, yo confío en la verdad y sigo caminando y sigo caminando y sigo caminando y sigo caminando. De pronto siento que ya no tengo fuerzas, pero si confío en esa verdad, voy a seguir caminando y seguir caminando y seguir caminando. Por eso la palabra dice que el justo por la fe vivirá, no por lo que ve a su alrededor, no por su manera de interpretar las cosas o por la vida que vivió, por lo que le dijeron de niño o porque no tiene las capacidades. El justo vive por la fe, el justo por la fe vivirá y vivirá no quiere decir que respiro, exhalo e inhalo. Vivir se refiere a un constante caminar en la vida, a un tomar decisiones todos los días. Y esas decisiones deben de estar basadas en la fe. Ahora ya sabemos cómo, ¿no? O sea, ¿cómo nos acercamos a la verdad? Me quito, quito mi perspectiva de la verdad. Pero es difícil, es difícil. Todo fuera tan fácil como aquel hombre que estaba en la clínica esperando que le dijeran cómo había salido su operación. Ya había terminado. Dos horas esperando, todavía sentía los efectos de la amnestesia y le dice, doctor, por favor, ya dígame qué pasó. Le dice, bueno, es que, pues, la verdad es que tengo una mala noticia y una buena noticia. Dice, primero dígame la mala noticia, por favor. Dice, bueno, la mala noticia es que la infección avanzó tanto y la verdad ya no pudimos hacer nada. Le tuvimos que cortar el pie izquierdo. Después de unos segundos agarró aire y le dijo, ok, bueno, pues ahora dígame la buena. Y le dice, bueno, la buena es que, pues hoy día todos los días van a comenzar con el pie derecho. Es un chiste medio cruel, la verdad. Pero qué fácil sería que nosotros pudiéramos cortar con nuestra inseguridad, cortar con lo que nos dijeron de niños. Cortar con todo esa duda que hay en nosotros. Cortar con todo eso que nos dijeron alguna vez que no servíamos para nada. Todo fuera así tan fácil como llegar a un hospital y decirnos, doctor, por favor, córteme el pie izquierdo para empezar con el pie derecho todos los días. Eso no es fácil. Eso no es fácil. Por eso entramos en constantes luchas unos con otros. Me dijeron algo. Sí, claro. Sí, yo todo el día, toda la vida oí que no servía para nada. Y ahora que me despidieron, ahora me doy cuenta que sigo sirviendo para nada. Te salen nuevas oportunidades en la vida, pero toda esa perspectiva que tienes de la verdad no te deja verlo. Será importante entender que nos debemos de quitar porque aquí viene la clave. Precisamente Romanos 12, 1, 2 dice lo siguiente. así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios vamos a leerlo todos juntos, amén. ¿Qué les parece? así hermanos hasta ahí ahorita. Ya vieron en el primero otra vez. Dicen que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. sacrificio vivo es un sacrificio voluntario, es un sacrificio que te va a doler. Dice, hay un dicho que dice que el miedo más grande del hombre es a cambiar los cambios, ¿sí? Porque todos estamos a gusto cuando todas las cosas siguen igual, pero nomás te cambian algo y como que ya no te sientes bien. Estabas cómodo y te quitaron de tu comodidad. ¿No? Entonces, lo primero que tenemos que sacrificar es eso, nuestra propia perspectiva de las cosas. Está bien, me dijeron cosas así, me dijeron viví en la pobreza, pasé hambres, abusaron de mí, me hicieron cosas, eso fue mi realidad. Pero no tiene que ser hoy día mi verdad. Por eso Dios nos dice que todas las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Hay solo una verdad. Antes de defender tu punto de vista y antes de atacar el punto de vista de los demás, yo te invito a que busques la verdad. Siempre que estés platicando con alguien, siempre que estés dando tu opinión, piensa que hay una verdad y seguramente no es lo que tú dices, sino lo que dice la palabra. Siempre que estés discutiendo con alguien acerca de un tema, yo te sugiero que vayas a la verdad. Juan 14, 6, dice, Jesús les dijo, les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Vamos a aprendernos este versículo. Juan 14, más 6, 20. Juan 14, 6. ¿Qué dijo Jesús? Juan 14, 6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. entonces, punto número uno, quitar nuestra perspectiva de la verdad. Entender que hay algo, hay una, yo no puedo asimilar, yo no puedo analizar la verdad con mi perspectiva porque se convierte en una realidad, pero yo no quiero una realidad, yo no quiero una realidad, tú lo que quieres, lo que tú y yo necesitamos es la verdad, ¿sí? porque la verdad, la realidad se interpone entre yo y la verdad. Ay, santo eres padre, gloria a ti Señor. Para bien de todos los que nos queremos ir a comer unos tacos, voy a empezar a concluir y les voy a pedir a los chicos de la alabanza que nos acompañen, quedan todavía otro ratito, pero vamos a darle, vamos a darle este movimiento a esto, ¿amen? Porque es la palabra de Dios, ¿amen? Es la palabra de Dios, debe de, debe de apasionarte leer la palabra de Dios. Bueno, esa es mi realidad. Mi realidad es que te debe de apasionar la palabra de Dios. ¿Cuál es tu realidad? ¿Te aburre? ¿Te cansa? ¿Es pesado? Cuando entendemos la verdad desde el punto de vista que ya no entra en nuestra perspectiva, se acabaron las discusiones. Tú no discutes más con los demás porque la verdad te dice que tú debes de ser humilde. Sí, la palabra de Dios te lleva a esa revelación de que debes de entender a los demás. Y la historia dice así, ya hasta se me había olvidado. En el año 150 después de Cristo en un coliseo, en una arena del circo romano, había alrededor de 20 mil personas. Comienzan haciendo algo de ruido, algo así. Más de 20 mil personas en esa arena gritaban a una sola voz, ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Queremos ver su sangre! Queremos que sal lo saquen y que lo metan a la hoguera, que lo enciendan en las llamas. Queremos verlo muerto. Cuando tú escuchas 20 mil personas gritando todo eso, tú te preguntarías ¿qué clase de persona es este hombre? ¿Qué crimen tan sanguinario habrá cometido como para que todos griten una sola voz? ¡Mátenlo! El soldado que lo llevaba hacia el coliseo, hacia el lugar donde iba a ser muerto, quemado vivo, le dijo todavía puedes salvar tu vida, todavía puedes salvar tu vida, simplemente tienes que decir que Jesús no es el hijo de Dios. Este hombre volteó a verlo y le dijo se ve tentadora la oferta la verdad pero me temo que voy a negarme. Hasta el soldado lo seguía llevando ya había entablado una amistad yo creo que por eso le insistía tanto y le dijo todavía te puedes salvar todavía puedes evitar ser quemado en esa hoguera entiéndelo vas a ser quemado vivo y este hombre volteó a verlo y le dijo y tú también todavía tienes tiempo de salvar tu alma seguía caminando y este hombre insistía tanto y le dijo pero que no entiendes que no entiendes las llamas que van a prender sobre tu cuerpo sobre esos leños te van a terminar matando y él dijo las llamas de ese fuego si acaso por mucho duran dos horas pero las llamas del infierno son eternas el guardia le gritaba entiéndelo entiéndelo salva tu vida y este hombre volteaba y le gritaba entiéndelo y salva tu alma una vez más el guardia le dijo mira antes de que te pongamos las cadenas y te llevemos a la hoguera todavía tienes oportunidad niega que Jesús es el hijo de Dios y entonces no serás quemado en esa hoguera él le dijo 86 años le he servido al señor no dos no tres no cuatro 86 años le he servido al señor y no me ha hecho más que bien y ese día muere el obispo de la iglesia de Esmirna Policarpo muere quemado y traspasado por una lanza en su pecho ponte a pensar cuál era la realidad de los romanos los romanos su realidad era que cuando mataran a Policarpo la iglesia se desvanecería ya sea que lo mataran o que él negara a Jesús como el hijo de Dios esa era la realidad de los romanos ahora cuál es la verdad voltea a verte volteen a verse ustedes cuál es la verdad cuál es la verdad la iglesia prevaleció aquí estamos tú y yo no no has entendido eso esa es la verdad eso es lo que entendió Policarpo él fue el segundo mártir después de Esteban que sufrió tanto por la iglesia y hoy día estamos tú y yo aquí esa es la verdad que quieres seguir viviendo en tu realidad o quieres seguir viviendo en la verdad busca la verdad rige tu vida de la verdad porque yo entiendo entiendo que la realidad a veces nos da miedo padre te he servido tanto tiempo pero mira no veo que sucedan cosas señor a veces me roban la fe a veces quiero rendirme pero tengo que buscar la verdad porque la perspectiva de Dios es más elevada los cielos son más altos que la tierra busca la verdad yo quiero el día de hoy es un día de regocijarnos de gozarnos vamos a tener un tiempo juntos glorifiquemos a Dios en eso si porque dice la palabra precisamente en este no lo anoté aquí perdón pero dice que en eso se me vino a la mente que en eso conoceréis que sois os discípulos en que nos amamos los unos a los otros te imaginas hoy día mucha gente va a estar pasando ahí en el parque gente que no viene a esta iglesia te gustaría que dijeran wow esos son discípulos de Jesús te puedes imaginar no te lo puedes imaginar en esto conoceréis que sois mis discípulos Juan 36 ok en que os amaos los unos a los otros imagínate que encima de nosotros hay como un manto de amor de Dios si fíjate y eso es real o sea eso es real ese manto de amor está sobre cada uno de nosotros esa no es mi realidad esa es la verdad si esa es la verdad entonces pasa alguien y ve ese manto sobre todos de nosotros y ellos y ellos dicen ellos son discípulos de Jesús creo que no me explique bien hoy día es un día de regocijo es un día de darle gracias a Dios como todos los días mi hermano todos los días todos los días hay algo porque agradecerle al Señor amén vieron los días que estuvieron como estuvieron hace cuatro días lluvia nublado ayer y hoy día el Señor sabía que íbamos a tener nuestro picnic y nos regala un día hermoso amén porque esa es la perspectiva esa es la verdad perdón esa es la verdad hay una gran verdad que Dios te ama Dios te ama fíjate cuando entiendes que Dios te ama tú no puedes envidiar nada más la realidad te puede decir estoy enfermo pero la verdad te dice que por su llaga ya he sido sanado Isaías 53 vamos a darle un aplauso a Dios la realidad dice estoy enfermo pero la verdad dice que por su llaga ya he sido sanado la realidad te dice que tengo problemas en mis finanzas ya no la veo no puedo pagar no puedo terminar el mes pero la verdad te dice no he visto justo desamparado ni su simiente que mendiga pan Salmo 37 25 tu realidad te puede decir mi hijo está descarriado para empezar no quiere venir pero está metido en cosas todas contrarias a lo que es la voluntad de Dios pero la verdad te dice serás serás salvo tú y tu casa Hechos 16 31 así es que sigue orando tu realidad te dice se cerraron las puertas pero la verdad dice que las ventanas del cielo se abren a tu favor amén tu realidad te dice que tu cuerpo se siente débil ya no puedes más oye pero la verdad te dice diga el débil fuerte soy diga el débil fuerte soy la realidad te dice que te caíste no sé qué pasó señor pero me caí ya no me siento digno de ti señor pero la verdad te dice que si siete veces cae el justo siete veces lo levantará el señor proverbios 24 16 la realidad dijo un día que Jesús había muerto un viernes pero la verdad decía que resucitaría el día domingo hay una realidad el enemigo nos quiere destruir el enemigo nos quiere separar él no está contento con lo que está pasando en nuestra iglesia esa es una realidad todos hemos recibido un ataque ya sea como iglesia o individualmente porque nos quiere alejar de la verdad nos quiere alejar de las cosas de Dios hay un enemigo que quiere destruirnos pero la verdad dice que si Dios es con nosotros quien contra nosotros dale un aplauso Dios que si Dios es con nosotros quien contra nosotros en Cristo Jesús tenemos todo lo tenemos todo quieres hacer tu caminar más fácil entiende entiende que no pongas tu perspectiva de las cosas mejor ve en busca de la verdad Dios te ama Dios quiere darte lo mejor pero a veces nosotros somos los que nos interponemos seguimos con el pie izquierdo todavía es solo un ejemplo pero no quisiera que se lo vayan a cortar no saliendo de aquí yo he dicho una frase que siempre la he experimentado realmente no solo en mi sino en muchas personas la verdad que no es difícil aprender no es difícil aprender porque es más difícil desaprender soltar las cargas si cuando no dejamos soltamos las cosas somos como aquella mujer que un día se fue de vacaciones a Alaska se llevó su su abrigo se llevó sus pantalones de nieve se llevó sus botas de nieve y se fue de vacaciones regresó después de una semana la siguiente semana se fue a la playa y de pronto en lugar de una maleta llevaba dos y también en la otra maleta llevaba su ropa de baño llevaba toallas llevaba tantas cosas que ocupaba para la playa entonces en otro viaje tuvo que ir fue hacia el desierto y en el desierto necesitaba otro tipo de ropa otro tipo de zapatos pero cada vez todos los días que llevaba que salía de viaje llevaba más maletas eso sería absurdo ¿si o no? sería absurdo pero así estamos viviendo muchos de nosotros no queremos dejar las maletas del viaje anterior no puedo perdonar es que tú no sabes hermano lo que me hicieron no, no sé yo no sé pero Dios sabe Dios sabe que Él puede sanar tus heridas que Dios sabe que Él puede perdonar si nos ha perdonado a nosotros ¿tú crees que no pueda perdonar a aquel que te haya ofendido? Gloria al Señor hermanos gloria a Dios amén entonces busquemos la verdad busquemos la verdad ¿reciben esta palabra hermanos? para irnos a comer tranquilos padre amado te damos a ti toda la gloria y la honra Señor gracias por este tiempo precioso padre Señor no dejamos padre Señor de orar por nuestro pastor padre amado porque sabemos padre que tienes un propósito grande en su vida Señor y sabemos que tú obrarás grandemente como hasta ahora Señor en su vida en su recuperación pronta Señor juntos 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 nuevamente nos regocijaremos de saber padre que que nos has llamado Señor a seguir unidos a seguir trabajando y caminando en amor mi Señor tuya es toda la gloria padre amado gracias padre santo por este bendito tiempo Señor que nos has permitido disfrutar de tu preciosa palabra mi Señor bendigo la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes Señor no queremos padre que sucedan cosas pero Señor por eso pedimos padre que tú seas estés ahí Señor en todo momento padre amado que no nos olvidemos que acabamos de salir de la iglesia Señor que la iglesia somos nosotros o sea que la iglesia va con nosotros Señor que ese mismo amor que mostramos aquí lo mostremos en todos lados padre empezando por este tiempo que pasaremos juntos ahí en el parque padre gracias precioso Dios gracias por ser tan bueno Señor gracias por permitirnos Señor ser parte de tu precioso reino Señor gracias padre amado gracias mi Señor Jesús ¿cuántos dicen gracias? amén gloria a Dios